y hacerle un homenaje en esta noche al grupo Los Jarkas. Quiero esta noche interpretar un tema que muchos conocemos y lleva por título Ave de Cristal. No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay un día en el alma que no acabe con un sol y se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como nave de cristal Es tan frágil de romper Es tan difícil de entender Y es el corazón como el El vecino tan cruel Tan difícil de conocer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay un día en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper, tan difícil de entender Y es el corazón como él El vecino tan duelo, tan difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor, es el amor Y es el corazón Y es el corazón como él Y es el corazón como él Y es el corazón como él Y es el corazón como él